El ambiente muy bien, hemos estado compartiendo mucho tiempo con ellos, diferentes momentos en la selección, en los mundiales, así que bien, bastante bien adaptados y creo que va a ser un muy buen grupo, que va a ser la diferencia para el circuito, todos sabemos lo que tenemos que hacer, estamos convencidos de hacerlo mejor, así que seguro estará bien. Bueno, para todos los colombianos un saludo muy especial, decirles que estamos trabajando mucho, hemos trabajado mucho para venir a representarlos, todos somos un solo país, todos debemos de ir en la misma dirección y siempre con trabajo y esmero se logran las cosas, así que seguimos trabajando también para darles orgullo a ustedes, la motivación para seguir adelante y seguir trabajando.